Los cubrebocas no sirven como una medida extra de protección, pero para los pacientes gravemente enfermos, su última esperanza pueden ser los respiradores artificiales, cuya escasez se registra en todo el mundo. ¿Qué son y cómo funcionan? Aquí lo vemos. Este es el aparato que da esperanza a los pacientes graves por coronavirus. Son los ventiladores que les ayudan a respirar. El problema es que ni los sistemas de salud de los países más ricos del mundo tienen suficientes para enfrentar la emergencia que impone la pandemia. Disponemos de 5.000 ventiladores. Hay un pedido mayor de otros 5.000. México cuenta con casi cuatro ventiladores por cada 100.000 habitantes y sistemas de salud como el de Ecuador tienen siete por cada 100.000. En América Latina estamos por debajo de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Cuando los pacientes son que, digamos, no pueden respirar, no tienen la manera de respirar de manera automática, los pacientes les hace una tracheotomía y son intubados. Y a través de ese tubo que se conecta en la tráquea, se conecta el circuito del paciente. Se estima que aproximadamente 5% de enfermos por COVID-19 requiere la ayuda de un ventilador para salvar la vida. Una vez nuestro paciente está intubado y nuestro ventilador programado, procedemos a conectarlo y cuando ya está conectado, damos inicio a la ventilación. Los médicos programan los parámetros de acuerdo a la edad, género y condición física del paciente. El ventilador suministra dos gases, aire y oxígeno, dependiendo de las necesidades del paciente. No hay tiempo promedio de uso. Eso depende más bien ya de todos los problemas médicos que tenga el paciente. Si tiene diabetes, si es hipertenso, si fuma. Y depende cómo el paciente responda al tratamiento médico, no solamente al ventilador. Ya que no hay suficientes ventiladores en el país, la mejor recomendación es quedarse en casa para que menos personas requieran de ellos. Para Milenio Noticias, Vanessa Hopp.